Si tú tuvieras que escoger un ministro de economía, ¿te quedas con Castilla o con Félix Jiménez? Sin duda con Castilla, ¿no? Obviamente. Yo creo en la libertad económica, como el motor del desarrollo, creo en el individuo, como el creador de la riqueza y creo en el Estado, como un Estado que está allí para ayudar a los ciudadanos de un país a que creen esta riqueza. Cada vez hay más inversiones de peruanos en Chile, de grupos peruanos en Chile y cosa interesante, también hay inversiones de grupos chilenos y grupos peruanos con inversiones en terceros países. ¿Cómo así la minería da tanto valor agregado? Las industrias extractivas convierten algo que está debajo de la tierra en valor. Aquí la discusión es, ¿las dejamos debajo de la tierra o las sacamos y las aprovechamos para crecer?